¡Estades preparadas! Así me gusta, si queredes bailar, diante das bozas cadeiras y cuando remate la canción, sentámonos de nuevo. ¡Vamos a la! ¡Vamos a la! O era escarpado, veña a limpar, non hai derrota, non das un mundo por arruinado. ¡A bailar! Rock, 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 da roda rota, rock, 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 da roda rota. Cruzamos os cables, xiramos as pernas, perdemos o control, ata meter a toca. Ora bailamos movendo o nariz. Agora bailamos movendo o nariz. Rascando o nariz, rascando o nariz. Rascando o nariz, rascando o nariz. Movendo o nariz, rascando o nariz. Movéndonos ca gracia, dun robot automotri. ¡A bailar! Rock, 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 da roda rota. Rock, 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 da roda rota. Cruzamos os cables, xiramos as pernas, perdemos o control, ata meter a toca. Que agora bailamos movendo o nariz. Agora bailamos movendo o nariz. Rascando o nariz, rascando o nariz. Rascando o nariz, rascando o nariz. Rascando o nariz, rascando o nariz. No tropeces, que elevas un batecú. ¡A bailar! Rock, 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 da roda rota. Rock, 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 da roda rota. Cruzamos os cables, xiramos as pernas, perdemos o control, ata meter a toca. Agora bailamos movendo a cachola. Agora bailamos movendo a cachola. Rascando a cachola, rascando a cachola. Movendo os brazos como fa y unha centola. Rascando a cachola. 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 Por radar te lo he estragado, los circuitos medios cangallados La pintura tingida por lo esmog, ya no tengo fotos, no sé un vlog ¡Qué tristura bailar! Rock, 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 rota, 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 rota Cruzamos los cables, giramos las pernas, perdemos el control, a la ventera toca Rock, 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 rota, 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 rota Cruzamos los cables, giramos las pernas, perdemos el control, a la ventera toca